Me encanta, ¿verdad? Que hay que llegar... Güey, súbete, José. Súbete, güey. Acá traigo tu antena, mira. Mira. A ver si sirve. Vente, vámonos. Yo me voy a caminar. Mira, güey, acá está Elizabeth, güey. Elizabeth, ¿qué pedo? Elizabeth, ¿por qué no quieres dar la cara? Ahí está tu marido. José, ahí está Elizabeth, ¿qué pasó? Llora. No, respeto de graves. ¿Por qué no? Ay, ¿te va a ayudar con la limpieza? Vámonos. ¿Ya regresaron, chavos? ¿Ya son novios otra vez? Ahí está el José y la Elizabeth. Elizabeth, vente, vamos a ver tele. Ya tenemos antena nueva. ¿Para qué te tapas? Si ya todo el mundo te conoce, es ridícula. Elizabeth, si ya todo el mundo te conoce. ¿Para qué le haces de emoción? Deja, está tomando tonayán tú, güey. Eh, José, vamos a poner la antena, ¿elizabeth nos ayuda? José, vamos a ver si sirve con la antena, güey. Estamos en la camarógrafa. Deja eso ahí, compañera. José, vamos a hablar de esto. Acá lo tenemos. Ya tenemos camarógrafa, güey. A ver, dame un bote de esos. A ver, dame un bote de esos. Blanco. La tripieza. A ver. Bueno, ahí tú grabas al José, yo lo ponía en tela. No, 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 no. Blanco, va a comprar. Pues ahí está la antena puesta ya, güey. Nomás que no se quiere más la tele, banda. Yo no sé qué puede hacer. Le echó, este, suavitel al piso. No, está acá, no, que sí, güey. Ahí está, güey. Sí, güey. ¿Qué quieres que me echara? No, 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 no. No, pues ahí está, güey. No, 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 no. Usted con la tele tiene que darle más de más tarde o qué? Ahí. ¿A la tele en la tele o aquí, güey? ¿Aquí o acá? A la tele, güey. ¿Qué quiere? Ya. Ya nos vamos, ¿o qué? Bueno, nosotros nos vamos a dejar para que ya se quede tu y yo, Elizabeth. Vámonos, Jesús. Vamos a estorbar aquí ya. Aquí ya no pertenecemos por hoy. ¿No se te olvida nada? Bueno. Güey, nos vamos a ir. Ahí venimos. Vamos a cortar la barba de Jesús, güey. Ahí venimos. Sí, ahorita venimos para dejarlo solo un momento. Fierro, Jesús. Pásame la botella.